Mi vida ¿Querés? Ajá Te perdieras Llevarías los colores de mi vida Me dejarías Sin claridad, sin resplandores, sin poemas Me gusta mucho Yo también me encanta Me muero de hambre ¿También? Sí, también Oye, venga para acá Señor Victoria, espero que todo esté siendo deslagrado No, me ofrece todos los pelos de ver ¿Se le ofrece algo más? Sí, claro, le quiero pedir un favorcito bien grande Dígame, señor Victoria Prepara un cuarto Es más grande que tenga ¿La suite presidencial, señor? No más la suite presidencial Bueno, qué buena idea Y también Quiero que me dé algo de tomar Una botella de tequila, por ejemplo ¿Por qué no? Mejor champán, señor ¿Champán? Ahora me puse una botella de champán Muy bien, inmediatamente, señor Si quiere subir a la habitación, está lista Y en un momento le mando el servicio ¿Ahorita ya puede subir? Claro, señor ¿Ahorita? En este preciso instante, se gusta Todo listo Mira, son para ti Gracias ¿Te gusta? Son precios Qué bueno Ven ¿A dónde vamos? Vámonos a comer ¿A dónde me llevas? Vente, vente, vente Oye, yo no sabía que había un restaurante En la parte de arriba de este hotel No, hombre Si vamos a tener una cena bien íntima En el cuarto más alto de este edificio ¿Sí? En la suite de Don Real Vente, 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 vente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!